Una fue, tan solo una fue, la que hizo tanto daño aquí en mi corazón Una fue, la quise tanto, tanto, sin importarle, mi amor lo despreció Una fue, tan solo una fue, que aquí en mi corazón jamás olvidaré Una fue, y me hizo tanto daño, sin importarle, mi amor lo despreció Y hoy que quiero, buscar nuevas caricias, los recuerdos me hacen suspirar Una fue, la quise tanto, tanto, sin importarle, mi amor lo despreció Una fue, la quise tanto, tanto, sin importarle, mi amor lo despreció Y hoy que quiero, buscar nuevas caricias, los recuerdos me hacen suspirar Una fue, la quise tanto, tanto, sin importarle, mi amor lo despreció Mi amor lo destrozó Mi amor lo destrozó Mi amor lo destrozó